Música Mi nombre es Mauricio Arango y soy el dueño del grupo Brainstorming para Colombia. Me gustaría contarles un poquito cómo es nuestro proceso de formación. Cuando entramos en el tema del OPER vimos que había dos grandes componentes, un componente de formación y un componente de colocación o conseguirle familias. Nos hemos centrado mucho en el componente de formación para que el proceso de colocación sea más sencillo. En ocho meses se van a ver ocho cursos. Hay un curso durante todo el tiempo que es el de Alemania y Cultura Alemana y el resto de cursos se hacen escalonados en ese espacio de tiempo. Y además del curso de Alemán tenemos la oportunidad de aprender y tener cursos en gastronomía y primeros auxilios, lo cual nos parece fundamental en el momento de tener nuestro viaje como OPER. El grupo Brainstorming también se preocupa por darnos cursos de natación y rescate que puede llegar a ser muy útil en nuestro proceso de OPER en Alemania. También nos brinda cursos de emprendimiento y práctica empresarial. Finalmente, pero no menos importante, Brainstorming nos apoya también con un curso que se llama Pedagogía Infantil, en donde nos enseñan todas esas prácticas que podemos aplicar con los niños en Alemania cuando estemos como OPER. Hola, mi nombre es Daniela Carvajal. Yo llevo más o menos unos ocho meses estudiando el idioma alemán para prepararme para ir de OPER. Y pues, ahora que se va acercando el tiempo, que ya tengo la familia de su niño de tres años muy querido, la familia también súper genial, yo estoy muy feliz la verdad de irme y no veo la hora de coger frío en avión que vaya para irme.